Pero hoy, este programa especial se llama Superfan. No es otra cosa más que a través de él inculcar valores y acciones indistensables a nuestros niños de una forma entretenida, creativa, entendible y asimilable para ellos. Bueno, Superfan promueve, por ejemplo, el esfuerzo y dedicación diaria para lograr objetivos de vida. También promueve el trabajo, la limpieza, las labores de limpieza, el cuidado del medio ambiente, del agua y bueno, también enseña a los niños su participación hoy y mañana en la sociedad. Sonorense y Mexicana.